Tenemos delante a una mujer rodeada de pergaminos. El sol egipcio ilumina su cara mientras decenas de hombres la miran esperando sus sabias palabras con un respeto reverencial. No es una emperatriz, ni una reina, no empuña la espada, ni ha levantado ejércitos y aún así en las calles de Alejandría tu nombre infunde tanto respeto como temor. Tu arma es el intelecto y su campo de batalla el mundo de las ideas. Esta es la historia de Hipatia, una de las mentes más brillantes de la antigüedad y alguien que no se dejó intimar ni siquiera por el poder absoluto de la ignorancia. Eso sí, antes de entrar de lleno en su figura déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Hipatia nació en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno, una ciudad famosa por su faro, su biblioteca y su caos. No hay consenso sobre su año de nacimiento, pero muchos la ubican alrededor del 360 o 370 d.C. Su padre era Teón de Alejandría, un matemático, astrónomo y director del Museo de Alejandría, un hombre que decidió que su hija recibiría una educación digna de los grandes sabios. Hipatia no sólo absorbió los conocimientos matemáticos, sino que también dominó la astronomía, la filosofía y, por si fuera poco, la retoría. Desde pequeña Hipatia fue diferente. Mientras otras niñas aprendían a tejer y a cocinar, ella desentrañaba los misterios de los números y las estrellas. Su padre la llevó consigo a debates filosóficos, la empapó de las enseñanzas de Platón, Aristóteles y Plotino y le inculcó un valor que definiría su vida, el coraje de cuestionarlo todo. En una sociedad dominada por hombres, Hipatia no sólo se hizo un hueco, sino que desbordó los límites de lo que se esperaba de una mujer de su tiempo. Cuando llegó a la madurez, Hipatia comenzó a enseñar en la famosa escuela neoplatónica de Alejandría. Imagínate la escena, una mujer rodeada de estudiantes que la veneraban, discutiendo las ideas más complejas de la filosofía. No sólo impartía conocimiento, los moldeaba. Con ella, las matemáticas no eran sólo números, eran un camino hacia la verdad. Y la astronomía no era sólo el estudio de los astros, sino la llave para comprender el lugar del hombre en el cosmos. Uno de los años más destacados en la carrera de Hipatia fue el año 400, cuando ya era conocida en toda la ciudad. Era la época en que el cristianismo comenzaba a consolidarse como la religión dominante del imperio romano y Alejandría era un campo de batalla ideológico. Paganos, judíos y cristianos, competían por imponer sus creencias y en medio de ese corbellino estaba Hipatia. Pagana, pero respetada incluso por los cristianos por su gran sabiduría. ¿Cómo es posible que una mujer tan adelantada a su tiempo no generara más conflictos? Bueno, los generó, pero al principio no de la manera que uno esperaría. Su influencia se extendía tanto que fue consejera de Orestes, el prefecto romano de la ciudad. Y aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Orestes estaba en constante conflicto con Cirilo, el patriarca cristiano de Alejandría. Cirilo veía a Hipatia como una amenaza. Para él, no era solo una filósofa pagana, era la razón viva, el cuestionamiento encarnado. Y eso, en tiempos de dogmas, es peligrosísimo. Pero volvamos un poco atrás. Hipatia no solo debatía con las palabras, también era una inventora. Se le atribuyen mejoras al astronomio, un dispositivo usado para medir la posición de los cuerpos celestes. Y algunos creen que incluso trabajó en los principios de lo que hoy conocemos como hidrómetro. No es difícil imaginarla en su taller, buscando los instrumentos, mientras reflexiona sobre las leyes que rigen el universo. Su vida vea un equilibrio perfecto entre la teoría y la práctica, entre la reflexión filosófica y la innovación técnica. En el año 412, Cirilo fue nombrado patriarca de Alejandría y la tensión entre él y Orestes aumentó. Hipatia, que hasta ese momento había logrado mantenerse al margen de los enfrentamientos religiosos, se encontró en medio de una lucha de poder que ella no había provocado. Los rumores comenzaron a circular. Hipatia era acusada de practicar magia, de influenciar a Orestes para que se opusiera a Cirilo, de ser una hereje. La tensión en las calles de Alejandría alcanzaba un gran punto de bullición. La muerte de Hipatia fue tan brutal como injusta. En el año 415, una turba de cristianos fanáticos, instigadas por los sermones de Cirilo. La atacó mientras regresaba a su casa. Fue despojada de su ropa, arrastrada por las calles de la ciudad y finalmente asesinada de una manera tan cruel que la misma historia parece reticente al describir los detalles. Su cuerpo fue desmembrado y quemado. Un final terrible para alguien cuya vida estuvo dedicada a la búsqueda del conocimiento. Pero la muerte no apagó el legado de Hipatia. De hecho, la brutalidad de su asesinato resonó a lo largo de los siglos como un símbolo de la ignorancia y la intolerancia contra la razón. Hipatia es recordada, a veces idealizada, como una mártir del saber. Los filósofos renacentistas la revivieron como un ejemplo de la lucha por la ciencia y la verdad en un mundo que se resistía al cambio. ¿Qué podemos aprender hoy de Hipatia? Hipatia nos enseña el valor de la curiosidad, el coraje de defender la verdad incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Hipatia nos enseña que el conocimiento no es sólo poder sino también responsabilidad. Vivió en una época en que el fanatismo y la ignorancia crecían a pasos engigantados y aún así decidió no guardar silencio. Decidió enseñar, decidió compartir lo que sabía y por eso fue amenazada por aquellos que temían el poder. La historia en resumen de Hipatia no es sólo la de una matemática o una filósofa. Es la historia de alguien que se atrevió a ser libre en un mundo que quería encadenarla. De alguien que vio más allá de lo inmediato, que miró hacia las estrellas y que entendió que el verdadero poder no está en el tiempo, sino en cuestionarlo todo. Pues hasta aquí nuestro paseo histórico de hoy. Ya sabes, si te ha gustado déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.